Bueno, vamos a empezar en punto, ya que tenemos una hora. En primer lugar, agradecer la participación de Rodrigo Arocena, Eduardo Blasina y Cristina Zubinger. Nosotros previamente le difundimos un material para disparar el intercambio, pero rápidamente voy a pasarles en unos minutitos una serie de avances que hemos tenido en este tema en los últimos años. Obviamente, para muchos de los que están aquí es muy visible algunas rondas y conversatorios que se realizaron el año pasado, particularmente Eduardo y Cristina. Pero en realidad los aportes en este eje comienzan hace muchos años atrás. Recuerdo una ronda realizada en el espacio interdisciplinario con Rodrigo, Eduardo Blasina y otra gente más. A ver, varios ejes para disparar el debate y el intercambio. Lo que es claro es que el Uruguay no cuenta con una estrategia de ambiente y desarrollo de consenso o ampliamente compartida. Hay algunos documentos recientes que son muy interesantes, digamos, por la base técnica que aportan e información sobre aspectos esenciales para iniciar una discusión. En ese sentido, el Plan Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2019 o aportes para una estrategia al 2050 del OPP constituyen aportes interesantes, sobre todo para tener un diagnóstico de la realidad actual del Uruguay. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que hay muchos aspectos sectoriales y parciales de estrategias de desarrollo que pueden explorarse y que están claramente explicitados. Lo podemos analizar desde la ley de presupuesto, desde planes, programas electorales o estrategias sectoriales, como tiene, por ejemplo, la forestación, toda la estrategia vinculada a la transformación de la matriz energética, planes de adaptación al cambio climático, la reciente ley de agroecología, y esta lista sería muy extensa. Pero lo que sí es claro es que hay una ausencia de consensos y visiones, pero que resulta muy llamativo porque esa ausencia se observa tanto dentro de los partidos políticos como dentro de las coaliciones de gobierno, la actual y las pasadas, y también en organizaciones sociales que tienen una contribución muy relevante en la materia. ¿Por qué sucede esto? Bueno, por una cantidad de factores. Uno central que nosotros identificamos en esta, digamos, ausencia de un análisis más global, nos parece que está vinculado a esta fragmentación en el análisis, ¿no? Con un predominio claramente de estrategias multisectoriales que limitan seriamente enfoques más sistémicos. Lo que sí es importante es que si ustedes analizan el contexto actual van a encontrar múltiples ámbitos formales e informales, tanto académicos como no académicos, donde se está analizando esta intersección entre ambiente y desarrollo, ¿no? Pero es interesante la poca conexión que existen entre estos ámbitos, ¿no? Dentro de todos los espacios que se están trabajando aparecen algunas características que es importante poner sobre la mesa. Muchas, en muchos casos hay una ausencia de supuestos de análisis basados en evidencia. A veces se parte sobre supuestos que no están explícitamente incluidos en el debate. Y cuando en muchos de estos casos sectoriales existen objetivos o estrategias acordadas, muchas veces o en muchos casos observamos una ausencia de, bueno, cuál es el diseño de la transición para alcanzar los mismos, ¿no? Obviamente hay una gran dificultad en el desafío planteado que tiene que ver con la comunicación y sobre todo el intercambio con actores que tienen una capacidad de agencia importante, que no están directamente vinculados a la academia. Y esto implica un rol muy desafiante, tanto para la academia como también para el periodismo, donde vemos una serie de transformaciones muy interesantes con un surgimiento de un periodismo cada vez más especializado en algunas temáticas directamente vinculadas. Termino con esto. Entendemos que el Uruguay navega una ventana muy interesante en este momento de transformaciones, que los impactos de COVID, más allá de todos los efectos negativos, muy serios, por cierto, en términos sociales y económicos, que empezamos a visualizar y que pueden profundizarse, para el ámbito de la producción puede representar una ventana de oportunidad. Sobre todo por cambios que pueden ocurrir en una mayor exigencia en términos de sostenibilidad, inocuidad y trazabilidad de los alimentos. Cierro con esto. ¿Cuáles son los próximos pasos? Y aquí estamos dando el primero. Queremos consolidar un espacio de análisis y debate permanente en esta temática. Y en ese sentido hemos invitado a tres distinguidos colegas que han hecho una cantidad y siguen haciendo aportes sobre la temática. Y vamos a seguir trabajando no solo en la generación, digamos, de artículos y capítulos de libro, que es lo que tenemos más familia, somos más conocidos, sino también hacer un esfuerzo en justamente trabajar en la comunicación por fuera de estos ámbitos estrictamente académicos. Y en ese sentido ya les adelantamos que vamos a tener un encuentro muy importante hacia mitad de año que estamos organizando en conjunto con la FAO, la CEPAL y otras organizaciones. En ese sentido vamos a disparar una reflexión de 10 minutos. Vamos a empezar con una secuencia de Rodrigo, luego de Eduardo y Cristina Zubingen y vamos a destinar la mitad del tiempo de este taller para el intercambio con ustedes. Que le vamos a pedir que para ello utilicen el chat que tienen abajo sobre las preguntas y consultas que quieran hacer. Podemos incluso abrir el micrófono para que las hagan directamente. Rodrigo, te paso la posta en este momento. Adelante. Muchas gracias, Néstor. A ti y a todas las amigas y amigos que me estén escuchando. Voy a concentrar la atención en algo bien conocido por todos los que están participando en este evento pero sobre lo cual quizás alguna reflexión no esté de más. Toda mi atención va a estar llevada sobre la atención decisiva que me parece bastante notoria entre, por un lado, las formas valescientes de la producción y el consumo y por otro lado, las posibilidades de proteger el ambiente. De manera muy sintética, la tensión entre producción, como es ahora, en sus formas dominantes, y protección. Desde mi modesto punto de vista, esa tensión es decisiva para el futuro. Dos economistas que reúnen varias características poco frecuentes, son muy reputados, tienen mucho sentido común y además mucha experiencia de terreno. Premios Nobel del 2019, Banerjee y Duflo, dicen todos los gobiernos en esta tensión privilegian el crecimiento económico. Es decir, privilegian la producción en las líneas predominantes hasta ahora por sobre la protección. Desde mi modesto punto de vista, esto es un dato de la realidad. No estoy evaluándolo, seguramente todos los que me escuchan tienen su propia y neta evaluación al respecto. Esto es un dato de la realidad y uno de los problemas más grandes que tenemos por delante, diría yo. Si es así, hay que entender por qué pasa eso. Por qué todos los gobiernos, surjan de elecciones o no surjan de elecciones, tienden a privilegiar el crecimiento as usual, los business as usual, por sobre la protección. Está en juego su legitimidad y su continuidad. En nuestra época, la mayor fuente de legitimidad de un gobierno es su aporte al crecimiento económico. Y de eso depende en buena medida su continuidad, sea por vías electorales o por vías más drásticas. Mientras la tensión siga planteada tal como está, se optará por la primera, vale decir, por la producción as usual en vez de por la protección. Algunos comentarios muy breves para que esto parezca, además de un dato de la realidad, algo comprensible. Para centenares de millones de personas que siguen viviendo en una pobreza grande, la experiencia reciente del crecimiento económico, aún con todos sus perjuicios ambientales, lo sacó de la miseria extrema. Esto pasa en China, pasa en la India y pasa en muchísimos otros lados. Pasó en Sudamérica a comienzos de este milenio. Así que no es de extrañar esta prioridad que los gobiernos tienden a darle al crecimiento económico. Si lo miramos desde la otra punta de la escala social, también es relativamente fácil de entender quiénes son los votantes verdes ecologistas en Europa. No son los sectores más postergados, por cierto. Los sectores más postergados atienden en Europa y en Estados Unidos a otras cuestiones. Pero más allá de los datos de la realidad, miremonos hacia adentro de cada uno de nosotros. ¿Quién no quiere más producción de bienes y servicios en cuestiones de salud? ¿Quién no quiere que haya mayores y mejores hospitales, mejores tecnologías de salud, aunque sean muy costosas? Por consiguiente, esto no se arregla ni política ni éticamente diciendo no hay que crecer o cosas por el estilo. Se deduce de estas consideraciones muy pedestres. Probablemente no haya alternativa que no pase por alterar las formas prevalecientes de la producción y el consumo. Eso implica una transformación enorme. Todo lo que me están escuchando lo conocen mejor que yo. Va desde la tecnología hasta los valores, pasando por las relaciones de poder económico, política, ideológica. Superar esta tensión decisiva y temible entre producción y protección me parece que plantea una mutación muy profunda con muchos componentes. Y yo voy a hablar de uno solo de los componentes en dos o tres minutos y termino. Voy a tomar un ejemplo orientador en tiempos de pandemia para uno de los componentes de estrategias alternativas, lo que tiene que ver con la generación y uso de conocimientos. Como ustedes probablemente sepan, un equipo pequeño pero muy innovador de la Facultad de Ciencias puso a punto un dispositivo para esterilizar hospitales que combinó investigación de punta con muy escaso uso de recursos. Tan bueno fue eso que desde Estados Unidos les pidieron los datos. Hay muchos otros ejemplos de este estilo que tienen en común un potencial típico de algunas regiones subdesarrolladas que se podría llamar la capacidad para innovar en condiciones de escasez. Algunas académicas han estudiado esto con cuidado. Si hasta ahora eso más bien quedaba relegado al sur o al tercer mundo, como ustedes prefieran llamarlo, empieza a tener importancia global cuando se trata de innovar de tal manera que se atiendan objetivos socialmente valiosos y se preserve al máximo recursos naturales. Por consiguiente, las estrategias alternativas para afrontar la tensión entre producción y protección tienen que incluir un componente que apunte a producir bienes y servicios mejores desde el punto de vista técnico y más valioso desde el punto de vista social. Mejores vacunas con menores costos. Cuba está trabajando en ese sentido, por cierto. Hacer estas cosas requiere innovación frugal e innovación inclusiva. innovación que haga poco uso de recursos naturales y que atienda mucho a los problemas de las mayorías. La idea de innovación frugal viene de la India donde se ha solido asociarla con escaso uso de ciencia y tecnología. El ejemplo que yo daba de nuestros colegas de la Facultad de Ciencias apunta en otra dirección. Hacer innovación socialmente valiosa y ambientalmente frugal exige mucho más ciencia y tecnología, pero con otra orientación que la que prevalece hoy por hoy, con otros tipos de incentivos, con otros tipos de evaluaciones. Por consiguiente, una frase para agradecer y terminar. Si se quiere afrontar esta tensión entre las formas prevalecientes de la producción y el consumo, por un lado, y la urgencia dramática por defender la sustentabilidad ambiental, por otro, una de las componentes tiene que ser reorientar el esfuerzo de investigación e innovación para hacerlo a la vez más frugal y más inclusivo. Por aquí pasa el desarrollo humano sustentable, creo yo. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias por tus aportes y reflexiones, como siempre muy inspiradoras, y por respetar también el tiempo asignado. Pasamos la palabra a Eduardo Blasina. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a ti, Néstor, y a quienes han organizado este coloquio, y para poder compartir con el señor Rodrigo Arosena, a quien con Cristina, a su origen, a quien también tengo el gusto de conocer, el trabajo de la producción y protección. Yo creo que la agroecología tiene mucho que ver con la sinergia, tiene mucho que ver con lograr superar aparentes opuestos usando la lógica de la propia naturaleza, el típico ejemplo de la agroecología, que hacen una asociación que le da a la batería, a los azúcares que precisa, y se potencian mutuamente. Creo que hay también una necesidad de reorientar. La innovación en términos agrícolas en el sentido amplio de... En el siglo XX apuntó exclusivamente al aprendimiento en kilos por hectárea, que se diversifica y que apunta a otros... Todas las herramientas posibles, tenemos mucha más investigación en hongos. Pensemos que los hongos, cuando éramos chicos, creíamos que eran solo animales y minerales, me enseñaban a mí en la escuela, y ahora que son como parias que nadie investiga, pero que son herramientas, enfermedades, sin... Ahí perdimos la atención, Néstor. Sí, tenemos un problemita con la conexión de Eduardo. A ver, voy a comunicarme con él. Porque en este momento se nos perdió completamente. Se estaba escuchando mal y además se nos cortó. Le voy a mandar un mensajecito por aquí. Vamos a hacer lo siguiente para aprovechar el tiempo, mientras Eduardo está arreglando su conectividad. Cristina, ¿te animas a entrar tú en este momento y hacer tu aporte mientras esperamos la reconexión con Eduardo? Adelante. Bueno, parte de este espacio y debate. Y un poco siguiendo, mi presentación va a estar más centrada en mi experiencia en lo que es en el diseño de políticas públicas. Es verdad, como dice y comparto con Rodrigo, que existe una narrativa dominante en cuanto al modelo de desarrollo centrado en el mercado, centrado en la producción. De todos modos, también estamos en un proceso de transición donde hay diferentes colectivos y nuevas narrativas de cómo avanzar hacia una transición sostenible. Y en ese proceso, creo que en la experiencia que hemos tenido desde Saras en lo que ha sido el diseño del plan de cambio climático en el agro, creo que un camino posible, un camino, no el único, pero sí hay que repensar las formas de cómo se diseñan políticas públicas. Porque es necesario generar un mayor diálogo, una mayor integración de conocimiento y de diferentes disciplinas, pero también de saber tácito. Y en esa interacción, en ese diálogo de entender qué es cambio climático, pueden surgir ideas alternativas. Nosotros, para ser más concreta, el diseño del Plan Nacional de Cambio Climático comenzó con un diálogo con los productores, con diferentes talleres en los diferentes sectores productivos y también con talleres transversales, donde los propios actores involucrados identificaban frente al cambio climático. Pero lo interesante de este proceso fue el diálogo que se tuvo con los tomadores de decisión y un equipo interdisciplinario que trató de abordar este tema. Y acá hay un gran desafío para las universidades, es cómo generamos esos espacios de diálogo, de interdisciplina, porque la capacidad de poder innovar y de buscar soluciones creativas está dada por tener una visión sistémica, por incorporar la mayoría, por incorporar diferentes miradas y visiones de un tema. O sea, no es lo mismo la visión que puede tener un ONG ambientalista que puede tener un productor. Pero en este proceso de construcción de diálogo se van acercando y aunando. No se llega a un consenso, pero sí hay un gran desafío de una nueva forma de cómo se diseñan las políticas públicas. ¿Qué se entiende por cambio climático? Y ahí creo que fue un gran desafío. ¿Qué entendían los productores? ¿Qué entendían el equipo de tomadores de decisión? ¿Qué entendían los académicos que venían de diferentes disciplinas? Creo que un gran desafío está en lograr un mayor involucramiento de los políticos. Muchas veces estos espacios de diseño de política pública, que es participativo, que se trata de involucrar a los tomadores de decisión, se necesita un mayor involucramiento y un mayor compromiso político de los diferentes actores. Entonces yo creo que tenemos un gran desafío a la hora de poder diseñar políticas públicas, de llegar a mayores consensos políticos, pero también tenemos lo que todos señalan que para abordar los problemas del siglo XXI necesitamos hacer transdisciplina. Y eso es un gran desafío, porque lo que se produce generalmente es que el Ministerio de Economía tiene mayores, o sea, la mayoría, yo siempre ya los tengo, o sea, por el Ministerio tenemos áreas disciplinarias, o sea, en el Ministerio de Ganadería tenemos agrónomos, en el Ministerio de Ambiente hay biólogos y químicos, en otros hay economistas, entonces tenemos como los ministerios bastante colonizados por diferentes disciplinas. Entonces, en este proceso de identificar y de buscar procesos de cambio y de transformación, digo, tenemos que llevar a un mayor apertura y diálogo entre los diferentes conocimientos y también el involucrar a los actores. Y yo creo que en Uruguay hay experiencias, se han diseñado política, se ha innovado, yo creo que es un primer... ...de cambio climático en el área de la agricultura, se ha realizado en esa dirección. De todos modos, creo que también, además, hay que llevar adelante una gestión mucho más adaptativa y experimental en el proceso de learning by doing, de ir haciendo, de ir monitoreando, y de saber que yo creo que me parece que el gran desafío, como señala Escobar, es el pluriverso. No hay una transición posible, hay varias transiciones posibles, y yo creo que ahí tenemos la apertura, o sea, no cerrarnos en que hay una estrategia, sino hay varias posibles y que sí hay una narrativa dominante, como decía Rodrigo, centrado en el desarrollo, en lo que es producir, lo que es la producción-consumo, centrada en el mercado, centrado en medir el crecimiento por el PBI. Sí, esa es la narrativa dominante. Pero también hay muchas narrativas posibles, y creo que el tema es cómo transformamos eso en investigación, en acción. Entonces, creo que el Uruguay ha transitado en los últimos años en muchos planes, también acá me están diciendo el Plan Nacional Ambiental, en muchos planos, creo que el tema es cómo todo ese proceso de construcción colectiva, luego se traduce en administraciones públicas, que como yo siempre digo, tienen un hardware muy, o sea, muy antiguo para todos estos formatos, mucho más participativos, inclusivos, entonces es un gran desafío. Y también, de mi experiencia, es un gran desafío para los políticos. Los políticos, está estudiado en el mundo, que le temen a todos estos espacios más consolidados de gobernanza participativa. Entonces, yo creo que ahí es, eso es muy interesante, de que tenemos que repensar la forma de cómo entendemos los problemas, cómo lo abordamos, y desde mi punto de vista, el rol de la academia. O sea, creo que las disciplinas siguen siendo muy importantes, muy importantes, pero para abordar problemas complejos, necesitamos avanzar hacia la inter y la transdisciplina. Y eso sigue siendo un gran desafío desde las universidades, desde la Universidad de la República, se ha generado el espacio interdisciplinario, que ha sido un gran avance. También Sara se está trabajando en este enfoque interdisciplinario, pero creo que necesitamos aunar más esfuerzos en esa dirección. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tus aportes muy relevantes. Ya están generando muchos debates en el chat y aportes, al igual que todo lo vertido por Rodrigo. Vamos a intentar nuevamente retomar contacto con Eduardo. Adelante, Eduardo. ¿Qué tal? Disculpen que estoy en una zona rural y a veces se va la señal. Bueno, yo estaba retomando lo que planteaba Rodrigo, esa tensión, como él llamaba, entre producción y protección. Creo que, bueno, es la innovación, es la investigación, es el desarrollo de soluciones mejores la que puede levantar esa dicotomía. Creo que a nivel, por ejemplo, del transporte, de la industria automovilística, estamos viendo cómo emergen los automóviles eléctricos, superando la tensión entre la necesidad de transporte y el cambio climático. Y creo que el generar ámbitos fermentales de innovación es lo único que nos va a permitir conjugar la inevitable necesidad de aumentar la producción, aumentar la productividad, aumentar el nivel de empleo, aumentar el nivel de salarios. Hay una trayectoria de crecimiento y desarrollo que inevitablemente se va a priorizar porque cuando no se prioriza se paga con más desocupación, con infinidad de problemas sociales. Todos queremos acceder a un desarrollo pleno, o por lo menos la gran mayoría queremos colectivamente llegar a un desarrollo pleno, queremos llegar a que el salario mínimo sea un salario que cubra ampliamente las necesidades humanas. Y eso es muy difícil de lograr si no es a través de un camino de crecimiento. Y bueno, ese crecimiento por supuesto que tiene infinidad de tensiones en la agricultura, naturalmente que tenemos tensiones porque estamos en este momento, en víspera de una cosecha, con dos días de lluvia por venir y un riesgo de ataque de hongos. Luego cuando uno lleva a la práctica las cosas, no puede evitar defender su cultivo porque se juega el trabajo de un año entero. Entonces lo que sí precisamos, y es buenísimo que esté Rodrigo Arosena, que esté Natalia Vax ahí, bueno, precisamos cada vez soluciones que sean más amigables con el ambiente. Precisamos prevenir el ataque de hongos en una cosecha inminente de una manera que no genere un residuo ni en el ecosistema, ni en la biodiversidad, ni en el trabajador que tiene que hacer una aplicación. Bueno, eso es control biológico, eso es una lógica de innovación en la producción agropecuaria que hay que desarrollar, que necesariamente requiere un conocimiento propio, porque en la agronomía lo local tiene un peso mucho más grande que en lo industrial, pero esa tensión se supera con innovación y se supera con diseños de transiciones agroecológicas que en cada una de las actividades permitan ir estableciendo uno o varios caminos, como planteaba Cristina, que le permitan al productor que está día a día luchando por conseguir su nivel de ingreso en base a su trabajo en la tierra, bueno, le permitan hacerlo revirtiendo las grandes tendencias desastrosas que hemos forjado desde que inventamos la agricultura ese día en mil años, revirtiendo el cambio climático, revirtiendo el colapso de la biodiversidad, restaurando los suelos. Ahora, la única salida a esa tensión, desde mi humilde punto de vista, es tener un ambiente fermental de innovación, y por ejemplo, yo lo ejemplificaba cuando se me cortó, Uruguay investiga muy poco en hongos, es un reino entero de la biología, como el animal, como el vegetal, pero completamente distinto, que interviene en controlar enfermedades, que interviene en la salud del suelo, que interviene en la producción de infinidad de cosas, desde pan a vino a yogur, que a nivel de la psicología se está investigando el uso de hongos para la depresión, para la gente que quiere salir del alcoholismo, y que en Uruguay se investiga muy acotadamente como un generador de patologías en vacunos, en los hongos que crecen bajo los eucaliptus, cuando en realidad hay toda una gama de investigación que Uruguay la está viendo pasar. La Facultad de Agronomía no investiga en cannabis todavía, a pesar de que es el cultivo que permite, tal vez, la mayor transformación del agro uruguayo en este siglo, y el mayor valor agregado sin lugar a dudas, con infinidad de usos. Entonces, creo que de estos diálogos, lo que surge es, como decía Cristina, la necesidad fuerte de interdisciplinaridad, de que tengamos un ámbito donde decir, che, por determinadas razones, no importa cuáles, estamos flaqueando en tal área de generación de conocimiento que tiene un potencial más grande del que puede expresar hoy, ¿cómo hacemos? ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo alineamos los objetivos para solucionar problemas o para generar soluciones que hoy nadie está pensando pero que en el mundo están avanzando? ¿Cómo construimos colectivamente transiciones tales que nos permitan superar el control químico? Porque cuando al productor le viene una enfermedad, una plaga que le amenaza el cultivo, algo va a tener que hacer, va a apelar a la herramienta que tenga a mano, seguramente a veces hay un desvío de mercado que va a apelar a la herramienta que sea más publicitada y que tal vez no sea la mejor, pero lo importante es que trabajemos desde la investigación, desde el desarrollo y desde el recibir las demandas de los actores que están allí tratando de ganarse la vida trabajando en la tierra, las demandas como para generar herramientas alternativas, pero creo yo que muy enfocadas en tres aspectos que son básicos, que es cambio climático, cómo lograr una producción de alimentos que sea neutral o que sea positiva desde el cambio climático, restauración de biodiversidad porque estamos ante la sexta extinción masiva y tenemos el deber ético y el deber de solidaridad intergeneracional de restaurar esa biodiversidad y calidad de aguas porque evidentemente hemos tenido y tenemos todavía problemas graves de eutrofización en las aguas. El factor común de las tres cosas es un suelo saludable, un suelo vibrante de microorganismos y bueno, ahí tenemos tres variables que claramente podemos medir, que claramente podemos generar programas de investigación específicos y que deberían redundar en una valorización de producto, en una certificación y en una valorización de producto porque bueno, en definitiva, el producir cuidando debería tener un premio por parte del consumidor respecto al producir por el mero lucro sin tomar en cuenta ninguna otra variable. Entonces, yo creo que la tensión que plantea Rodrigo es superable si todos nos ponemos a pensar, a revisar los programas de investigación, a pensar cómo acelerar la innovación y a generar sobre todo, creo que tenemos un gran faltante en la cultura de la medición y la práctica de la medición. Todos estamos ilusionados con que el pastoreo rotativo nos va a permitir capturar mucho carbono en los sistemas ganaderos y de esa manera contribuir a una neutralidad difícil para las emisiones de metano que el ganado tiene. Bueno, tenemos que medir más, tenemos que ver qué sistemas realmente logran esa contribución de captura de carbono y tenemos que apoyarnos en la trazabilidad para que esas cosas figuren y el comprador de ese producto sepa que eso se está haciendo así. Entonces, tal vez lo mío es demasiado pragmático o práctico, pero creo que hay líneas de trabajo, hay transiciones a diseñar, que puede ser que no haya una sola, pero tenemos que pensar en qué transición para la ganadería, qué transición para la ganadería, qué transición dura, que sea plenamente, dado que la pequeña escala ayuda, pero eso requiere toda la potencia posible en investigación y desarrollo. Y por ahí... Muchas gracias, Eduardo, se te escuchó por suerte en este segundo intento muy claramente, no hubo interrupciones. Miren, vamos a aprovechar esta casi media hora que tenemos para el intercambio y vamos a abrir las intervenciones. A ver, un intercambio, un aporte muy interesante de Natalia Baxa en el chat. ¿Te animás, Natalia, a abrir el micrófono y la cámara y vertirlo aquí? Sí, claro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Disculpen que también estoy con conexión. Cuidado que se te cerró el micrófono, Natalia. Bien, gracias, Néstor. Algo que siempre me pongo a pensar cuando se plantean este tema sobre los dilemas de desarrollo y ambientes, sobre el tema del decrecimiento que se está planteando cada vez más. O sea, si realmente con la innovación o las mejoras en investigación podremos ganar esa carrera de producir más sin impactar los límites planetarios que son reales. O sea, ¿qué consideraban los panelistas respecto a esto? Como para reflexionar eso. Pido la palabra para el arranque. Adelante, Eduardo. Adelante. No, yo creo que lo que plantea Natalia por un lado es cierto, por otro lado apague porque me agarran a mí trabajando en una cosecha y en un emprendimiento. O sea, cuando uno produce algo siempre trata de al año siguiente producir un poquito mejor que no necesariamente implica presionar más a los recursos porque si tenemos una pastura que produce más está teniendo más masa radicular y está dejando más carbón en el suelo pero yo creo que desde el punto de vista de quien emprende ve muchas veces la producción como una escalera donde trata de año a año de entender los errores que cometió y de ir ajustando para hacerlo mejor el año siguiente y hacerlo mejor implica más producción por unidad de superficie y más calidad de producto y a la vez si logra más producción por unidad de superficie se supone que está ayudando a liberar áreas que puedan ser silvestres porque si no se mejora la productividad la población crece a 75 millones de personas cada año ahí también hay una tensión como hacemos para alimentar 75 millones de personas más cada año sin invadir áreas silvestres o áreas que son extensivas donde convive la producción de alimentos con la producción silvestre yo creo que el decrecimiento puede ser posible en países que son hiper desarrollados puede ser que Dinamarca o Noruega se lo planteen pero me parece que en América Latina tenemos que lograr sociedades con cero pobreza y habría que ver qué caso empírico se logra de decrecimiento y caída de la pobreza me parece un desafío muy difícil en la práctica pero he visto un desarrollo que a mí me pareció muy interesante en términos de teoría económica que es lo que se llama la economía de la rosquilla que es una una conceptualización de una economista británica cuyo nombre no me voy a acordar ahora pero si ponen en Google economía de la rosquilla me parece un desarrollo teórico bien interesante que me parece que que bueno que apunta a resolver lo que Natalia plantea muchas gracias Eduardo Cristina levantó la mano y a continuación de Cristina le voy a pedir a Ezequiel y luego Silvana si pueden vertir sus aportes directamente sobre la mesa adelante yo pido disculpas porque me tengo que retirar estoy en una situación de trabajo que me tengo que retirar dale perfecto perfecto un gran abrazo Eduardo ahí Silvana puso quien es la autora de la economía de la rosquilla ahí está ahí está tema que analizamos entre los varios universos posibles uno es el de crecimiento creo que que una de las cuestiones interesantes que plantea todo este enfoque del decrecimiento ¿no? implica creo que lo decisivo como creo que lo señalaba Silvana en uno de los comentarios implica una nueva forma de vivir totalmente diferente a como hoy estamos viviendo nosotros nuestra vida se centra en el consumo ¿no? en consumir 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 entonces o sea pretendemos avanzar a una economía o sea donde no esté centrado justamente el objetivo no esté centrado en o sea en producir sino en disminuir la producción económica y restablecer ese vínculo del hombre con la naturaleza ¿no? que rechaza toda la idea de crecimiento económico de liberalismo de productivismo ¿está? y y se inscriben movimientos muy interesantes ¿no? como también todas las reflexiones de bioeconomía y postdesarrollo ¿no? pero creo que el centro es que esto no es posible sino repensamos la forma como vivimos hoy ¿no? yo creo que ahí está la clave ¿no? cómo cambiamos valores culturales porque una de las cuestiones que se plantean que para avanzar hacia una transición son sostenibles son importantes políticas es importante la innovación es importante la tecnología pero lo más relevante es el cambio de valores ¿no? y de cultura ¿no? entonces el decrecimiento va a ser posible en la medida que consumamos menos y que pongamos valor a otras cosas en la vida Cristina Rodrigo quiere hacer un aporte sobre esta línea y le pido que estén atentos Ezequiel y Silvana para vertir sus aportes adelante Rodrigo seré brevísimo el crecimiento lo medimos por el PBI el PBI crece si producimos muchas armas muchos Mercedes Benz y muchos aviones de lujo el PBI crece también si construimos espléndidos hospitales y desarrollamos tecnologías médicas hay que distinguir tipos de crecimiento no podemos no crecer en algunas cosas mejores alimentos para más gente deberíamos haber dejado de crecer en materia de armas hace mucho tiempo por consiguiente acá tenemos un problema de formas de medir el PBI es lo peor que uno puede imaginar pero no es tan fácil de sustituir la prueba es que el gobierno de izquierda o de derecha todos se manejan con el PBI como señalaba Cristina y siendo muy breve esto está mostrando que lo que hay en juego son todas las relaciones de poder desde el poder de la tecnología Blasina destacó muchos aspectos a las cuestiones del poder ideológico los valores han sido destacados en el chat han sido destacados por Cristina pero no vamos a avanzar si no construimos alternativas estratégicas globalmente diferentes déjenme dejarles una preguntita nomás imagínense que ustedes están gobernando la Argentina Argentina tiene dos coaliciones posibles que puede gobernarla cualquiera de las dos va a apostar a Vaca Muerta para hacer crecimiento económico y ganar las elecciones las dos entonces mientras las alternativas no vayan más allá de Vaca Muerta para decirlo de manera muy esquemática estamos fritos hay que construir alternativas éticas políticas y tecnológicas que nos permitan ir más allá de Vaca Muerta hoy por hoy la tensión decisiva que me permití señalar hace que los gobiernos apuesten por Vaca Muerta muchas gracias Rodrigo por los aportes a ver voy a abrir el micrófono para Ezequiel adelante no sé si Ezequiel está ahí o tuvo algún problemita en la conexión si no adelante 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 bueno por empezar muchas gracias a todos los disertantes la verdad que es fantástico el aporte que están haciendo todos yo realmente no tengo nada para aportar respecto a las conversaciones ya los compañeros y las compañeras han dicho mucho de lo que yo quería decir sobre todo con este tema de los dilemas morales creo que un punto muy importante cuando se toca la interdisciplina y la transdisciplina sobre todo en los temas de las problemáticas de sustentabilidad siempre pensamos en personas vinculadas al ambiente o incluso a veces en lo social llamamos a antropólogos a químicos a gente vinculada a la ecología a las ciencias ambientales a la gestión y pocas veces se tienen en cuenta a los profesionales de la salud y no es que porque yo sea médico me importa eso y quiero que me incluya también el equipo pero creo que siempre hablamos del bienestar y de la salud como norte y muy pocas veces he visto profesionales de la salud incluidos dentro de estos equipos transdisciplinarios que se encargan de pensar la sustentabilidad de los territorios y de las sociedades y tampoco he visto a personas del ámbito de la filosofía quizás sí personas de la antropología o trabajadores sociales porque cuando hay que trabajar en territorio hace falta conocer las perspectivas que tienen los pobladores locales respecto a los emprendimientos que están llevando a cabo y generan un consenso eso se puede ver mucho con los proyectos mineros en el sur de Chile que creo que Chile no es el mejor ejemplo de sustentabilidad minera pero hay proyectos que trabajan bien en ese aspecto pero nunca tenemos en cuenta los aspectos de la salud y el bienestar general y en ese sentido ya que Rodrigo mencionó el producto bruto interno existen otras métricas muy interesantes que tienen poca narrativa poca incidencia en los partidos políticos en las organizaciones sociales como es la felicidad nacional bruta que es un indicador de felicidad que utiliza Bután para medir el bienestar de su población y Bután es un claro ejemplo de un crecimiento económico lento pero de una felicidad poblacional bastante alta y creo que en ese sentido es porque incorporan aspectos de la filosofía que si bien no hay filósofos la sociedad butanesca está empapada en filosofía oriental que bueno pondera aspectos del buen vivir por sobre otras cosas muchas gracias Ezequiel por tus aportes dejo la palabra ahora a Silvana para respetar el orden de contribuciones adelante muchas gracias Néstor y si simplemente reforzar alguna de esas ideas que tampoco quiero extenderme porque ya se compartieron pero desde el ángulo en el que yo lo miro también considero que en el fondo como decía en el chat estos dilemas son fundamentalmente éticos y morales y tienen que ver con la pregunta básica que es cómo queremos vivir y en eso existe una pluralidad de miradas que no vamos a poder resolver entonces de alguna forma siempre nos vamos a mantener en ese espacio de problema y en esa constante discusión y negociación sobre cuáles son esos valores a qué le queremos dar importancia qué es lo que valoramos en la vida y algo importante que sucede en este espacio es que y también manteniendo esa pluralidad pluriversalidad permitiendo considerar que hay muchos mundos en el mundo muchas personas con sus propios mundos es que en realidad en este espacio esto sucede en realidad lo podemos identificar a varios niveles y esto pasa desde lo personal desde lo más profundo hasta cualquier escala del sistema que queramos mirar tiene que ver con nuestros vínculos nuestras comunidades pero también con las instituciones y al nivel más alto con la cultura como decía Cristina entonces esto en realidad nos toca estas preguntas nos tocan a cada nivel algo solamente para mencionar que no no se planteó mucho pero lo dejo más como un disparador es que esto tiene que ver también con la anticipación con los futuros con cómo nos vemos viviendo o cómo queremos vivir en el futuro y ahí es donde entra este punto de las visiones que vos Néstor mencionabas al inicio es necesario identificar y definir cuáles son o al menos saber dónde estamos parados y cuáles son los valores que están involucrados o implicados en esas visiones simplemente eso gracias Muchas gracias Silvana Paso la palabra para el tramo final a un comentario de Mariana y también de Esteban que realizaron en el chat Adelante Sí, muchas gracias Bueno, el comentario en la línea de todos los últimos que las métricas clásicas de medir crecimiento y desarrollo hace rato que no sirven para incluir la dimensión ambiental la dimensión de la sustentabilidad intrageneracional intergeneracional como decía Rodrigo las mediciones como el PBI aumentan con la contaminación no sólo con la producción de bienes que pueden ser considerados no necesarios sino la contaminación explícita como los derrames de petróleo generan un aumento en el PBI entonces claramente el PBI no nos sirve en esta dimensión y tenemos que apuntar a dimensiones que nos permitan incorporar la ética y la política en su sentido más puro y más profundo y incorporar entonces la visión del largo plazo y de la justicia en la forma en cómo entendemos el desarrollo muchas gracias por la sesión gracias Mariana por los aportes Esteban adelante hola ¿cómo están? mi comentario era muy simple y creo que países como los que estamos a ambos lados del río de la plata enfrentamos una cuestión muy especial que es que una parte grande de nuestra tierra no está abasteciéndonos a nosotros los que vivimos en estos países sino a gente que está muy lejos entonces la pregunta que me hago es al final si queremos cuidar nuestro territorio nuestro ambiente nuestro agua ¿es tan importante lo que hacemos nosotros o es también importante o más las decisiones que tomemos en cuanto al intercambio comercial o más profundamente al posicionamiento geopolítico que le demos en nuestros países tal vez para plantearlo en otros términos si me interesa lo que pasa ahí afuera en el territorio con lo que como con lo que hago tengo una influencia relativamente acotada tal vez tengo mucho más influencia entrando dentro de esa matriz de territorio que exporta y pidiendo que se utilice de otra manera ¿cómo lo hago? ¿cómo la sociedad trabaja en este tipo de situación? es opuesta a lo que le pasa a los países que son importadores muchas gracias Esteban bueno estamos llegando justo al plazo y para no interferir con el desarrollo de los otros talleres en primer lugar quiero agradecer a Rodrigo Cristina y Eduardo por sus contribuciones y obviamente a todos los participantes que casi llegaron a 20 que participaron Eva la redundancia de este evento quiero anticiparles que vamos a tener varias de estas instancias a lo largo del año así que ya los tenemos registrados y vamos a seguir compartiendo las próximas reuniones la idea central es seguir profundizando sobre esta interacción esta mejor intersección entre ambiente y desarrollo muchas veces ustedes han participado de conversaciones discusiones y más de una vez terminan de la misma forma bueno pero si queremos resolver esto tenemos que discutir cuál es el modelo de desarrollo bueno nosotros empezamos por la parte de atrás de la discusión y en eso vamos a estar abocados todo el año les mando un gran abrazo cuídense y hasta pronto un gran abrazo